Al menos 28 fallecidos, 14 de ellos en Guatemala, 4 en Honduras, 9 en El Salvador y miles de damnificados dejó el huracán Julia por su devastador paso por Centroamérica. Julia, degradado en las últimas horas a depresión tropical, dejó una estela de destrucción y miles de personas en varios países centroamericanos desde que tocó tierra en Nicaragua el pasado domingo. En la localidad guatemalteca de Panzós, Alta Verapaz, en el centro norte del país, murieron cinco personas al quedar sepultadas por un alud de tierra tras el desprendimiento de una heladera sobre sus casas. Durante su paso por Guatemala, Julia dejó 167.000 hogares con problemas de energía y una hidroeléctrica con daños, anunció el presidente Alejandro Yamatei, quien agregó que México ha ofrecido abastecer de energía algunas zonas. Más de 166.000 personas se vieron afectadas en Guatemala, mientras 486 fueron damnificadas y 1.307 debieron ser evacuadas. Por lo tanto, en El Salvador, Julia tocó tierra el domingo con fuertes aguaceros y vientos sostenidos de 70 kilómetros por horas, que provocaron el desbordamiento de ríos, la caída de árboles en las carreteras y dejaron las calles de las ciudades inundadas. Los organismos de rescate y protección de El Salvador indicaron que cinco soldados murieron sepultados al caer la pared de una casa donde se resguardaban de la lluvia en el municipio de Comasagua. Ante los daños e inundaciones causadas por el impacto de Julia, el presidente Nayib Bukele decretó estado de emergencia nacional por 15 días y también facultó a Protección Civil a realizar evacuaciones obligatorias de poblaciones en riesgo. Mientras que en Honduras, el director de Copeco declaró que el huracán Julia dejó cuatro personas muertas y al menos 9.200 personas refugiadas en todo el país. A su paso por Nicaragua, Julia dejó sin electricidad e internet a más de un millón de personas y provocó daños materiales, según informó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Murillo aseguró que los daños han sido solo materiales y no reportó víctimas mortales del paso de Julia por el territorio nicaragüense. Mientras que el director del sistema de desastre afirmó que más de 13.000 familias fueron evacuadas y más de 800 viviendas fueron seriamente dañadas. El gobierno mantiene el estado de alerta roja y ordenó este pasado lunes suspender las clases en todas las escuelas, colegios y universidades públicas y privadas, retomándose este próximo miércoles 12 de octubre. Para Noticias 12, Luisa Centeno.